ATE hoy hizo una reunión y confirmó que va a haber un paro con movilización el 11 de diciembre. De manual, la ATE hace un paro el día 11. Esta es la imagen de Catalano y ahí está Aguiar. 11 dice. Está bien, un día después que asume el presidente. Claro, exactamente. No hay luna de miel, no hay nada. 11 dice. Aguiar es el que viene de la Patagonia, de Neuquén, y es un hombre que reemplaza a Cachorro Godoy. ¿Ven que no está? El histórico dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado. O sea, Catalano, Militancia Kirchnerista, Consabida, Aguiar también. Lo que están planteando es un paro en todo el sector público para el día después de la Asunción de Milán, el lunes 11 dice. Y hace un ratito se conoció el comunicado de la CTA Autónoma. Se reunió. Estas son imágenes. Esta tarde acaba de finalizar. Fue una doble jornada, dicen, de formación y reflexión política que realizó la CTA Autónoma con la presencia de secretarias y secretarios generales de las provincias, sindicatos, demás organizaciones, etcétera, etcétera. El cierre estuvo a cargo de Cachorro Godoy. Sí. Bueno, la conducción se reunió para analizar la etapa que viene. Unidad, resistencia y propuestas. Increíble. Aparece la palabra resistencia. Resistencia al día siguiente de la Asunción. Exacto. Ni 24 horas le dan al nuevo gobierno, ya ni lo disimulan. Eso es lo que más me impacta a mí, ¿no? Que ni lo disimulan. Ahí está Claudio Lozano, que tuvo alguna pretensión de ser candidato en el esquema de la Unión por la Patria. Aguiar es de Río Negro, dije Neuquén, perdón. Río Negro, sí, efectivamente Río Negro. Me corrige alguien, un abrazo, Pablo. Aguiar es un hombre que habrá que seguir muy de cerca, de aquí en más, va a tener la responsabilidad de ATE. La CTA va a tener la responsabilidad, Cachorro Godoy, y estos elementos que estamos viendo. Y Aguiar en ATE. Pero se van a confluir. Claro, sí, por supuesto. Es la resistencia sindical que empieza a mostrar sus cartas mientras la CGT está buscando las negociaciones. Por lo bajo, porque depende del financiamiento de lo público. Y en consecuencia, por ahora, la foto contestataria a mi ley no apareció. Fíjate el tuit que subió Federico Pinedo, Gus, si lo tenemos para mostrar. Porque ya que estamos hablando justamente de empleo público, sube un tuit interesante en donde muestra el mapa de la Argentina y cuál es el peso, el porcentaje del empleo público en cada una de las provincias. Y lo que ha aumentado en los últimos años. Exactamente, ¿no? Cuando más rojo está el mapa, mayor incidencia del empleo público en esa provincia. Una de las tantas, por supuesto, es la provincia de Formosa. Bueno, ahí vamos a compartirlo, pero es interesante, ¿no? Sobre todo por la reacción que está teniendo ya ATE ahora, para tratar de entender. Porque el impacto va a ser importante. Ahí está el tuit, gracias al equipo de producción. Esto es increíble, dice Pinedo. Chaco, perdón, quería decir yo. El rojo furioso es Chaco y Jujuy, fíjate. Correcto, sí. Santa Cruz también, sí. 102%. Sí. 119% en Chaco y en Santa Cruz, fíjate abajo. 110% en Chaco, 102% en Jujuy. Fíjate, en Santa Cruz, 107%. 107%. 107%. O sea, que más que se duplicó el empleo público en los últimos, aquí la estadística es 2003-2016, o sea, 13 años que no abarcan los últimos 7. No, claro. Yo creo que si vos los pones a los últimos 7, debés estar en cifras incluso más altas. Mirá, dice Pinedo, esto es increíble. El empleo público provincial pasó del 4% del PBI al 9%. Del 4 al 9 pasó. O sea, que más que duplicó la incidencia del empleo público. Más que duplicó. Acá está, entre 2003 y 2016. Ese es el crecimiento del empleo público provincial y la incidencia que tienen cada una de las provincias. El tema no es necesariamente si es mucho o poco. El tema es cuál es la prestación de servicios que devuelve el Estado y qué es lo público y cómo cuidan de lo público los que tienen que hacerlo. Y ahí está la clave, te diría. Yo creo que ahí es donde aparece alguna, seguramente, cuestión a observar. El dólar se revirtió. ¿Vos sabés que dio vuelta? Estaba abajo de 900. Sí, subió. Mirá. Me dicen que en la City se está vendiendo 920, 930 ya. Pareció que dijeron, ¿cuánto está? Menos de 900, vamos. Esto es barato. No, se escucharon y dijeron, claro, todos abajo de 900. Se dio vuelta el MEP. Sí. Mucha dolarización. Arriba de 860. Sí. O sea, no solo ya no baja, sino que empieza a subir el dólar libre. Ahí todavía muestra, Infobeta, en 905. Sí. Ahora, fíjense, ya está subiendo 226 el dólar MEP, que estaba bajando más del 3%. Llegó a cotizar 820. Fíjense la volatilidad que hay. Sí, 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 es impresionante. O sea, que hay algún tipo hoy que tomando decisiones con un clic está ganando plata o perdiendo plata. Probablemente ganando plata alguien que sabe. Lo bueno es que el riesgo país volvió a estar abajo de 2.000, ¿eh? Sí, los bonos se están subiendo un poquito en el exterior, es cierto. Y la bolsa está con comportamiento errático, algunas acciones al alza y otras no tanto. Igual en ningún caso estamos en 1.000, ¿no? Que era el... Parece el techo, ¿viste? Sí, era la cifra. Exacto. Antes era el piso, antes del 19. Ahora claramente es el techo. Y parecía el piso. Y además, antes de la elección general de octubre también parecía el piso. Sí, 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 es cierto. Que estuvimos dos días con una intervención del dólar blue, habíamos hecho un blue del blue. Sí. Javier Milley parece ser el hombre récord. Pasó de la nada al todo en dos años. Antes de asumir, bajó el riesgo país por debajo de los 2.000 puntos. En su primer discurso, el día que ganó las elecciones, provocó una suba histórica de las acciones argentinas en los mercados internacionales. Y ahora, con el primer paro, al segundo día de gestión, va a batir el récord de Alberto Fernández, que no tuvo ninguno en sus cuatro años de no sé si decir gestión, gobierno o estadía. Espero sus opiniones en la caja de comentarios. Suscríbanse a Basta Ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!